Siéntete seguro, que no te quepa dudar Cuenta con mi vida y mi devoción Vivo para amarte, para mi alejarme Es como quedar sin respiración Cielo en tu mirada, cada madrugada He estado de miedo en mi confusión Y cuando estás a serte, te abrazo a mi mente Cielo para sobrevivir Cielo en tu mirada, cada madrugada He estado de miedo en mi confusión Y cuando estás a serte, te abrazo a mi mente Cielo para sobrevivir Cielo para sobrevivir Cielo en tu mirada, cada madrugada He estado de miedo en mi confusión Y cuando estás a serte, te abrazo a mi mente Cielo para sobrevivir Cielo para sobrevivir Cielo en tu mirada, cada miña Cielo en tu mirada, cada madrugada Gracias.